Esto va para todos los que cumplen años Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David Hoy por ser día de tu saldo te las cantamos a ti Despierta mi bien despierta, mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz Te deseamos todos juntos cumpleaños feliz Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Porque es un buen amiguito Y nadie lo puede negar Porque es un buen amiguito Porque es un buen amiguito Porque es un buen amiguito Y nadie lo puede negar Bueno y ahora todos mis amiguitos que te vengan a romper la piñata Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, 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 no pierdas el tino Porque si no le das, le toca otro niño Y si no le das, le toca otro niño Dale, 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 dale Dale, 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 dale Bájenla, bájenla tantito Bájenla, bájenla tantito Que le den a palos poquito a poquito No quiero oro, ni quiero plata, yo lo que quiero es romper la piñata ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Y ahora para los que no cumple años! ¡Feliz, feliz, no cumple años! Te doy, te doy ¡Feliz, feliz, no cumple años! Te doy, te doy Si nadie se interpone, lo debemos celebrar ¡Feliz, feliz, no cumple años! Te doy ¡Cumplimos años tan solo! ¡Un día! ¡Un día y nada más! Los otros trescientos sesenta y cuatro días del año ¡No cumple años! Esos días son ¡Feliz, feliz, no cumple años! El día de hoy ¡Feliz, feliz, no cumple años! A mí y a ti Si nadie se interpone, lo debemos celebrar ¡Feliz, feliz, no cumple años! Te doy ¡Feliz, feliz, no cumple años! ¡Feliz, feliz, no cumple años! Todos juntos, cumpleaños feliz Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz Te deseamos, todos juntos, cumpleaños feliz Cumpleaños feliz